Ven, háblame de amor, calmaré el dolor de tus heridas, Natalia. Hola. Hola. Buenos días o no? Paso. ¿Y cómo estás, Ale? Bien. Bueno, por lo menos mejor que ayer. ¿Sigue en tu casa? Sí. Ahora fue Teresa para allá. Estuvimos hablando. Parece que va a tener que quedarse ahí por unos días. Por lo menos hasta que las cosas se arreglen. O se desarreglen. ¿Y ese pesimismo? ¿Sabes que no me gusta lo que va a hacer? Sí. Mira. Traje una cosa. Ay, Pedro. Ya te he dicho que no tienes que molestarte. ¿Y quién te han dicho que es para ti? ¿Ah? No seas vanidosa. ¿Y entonces? Ábrelo. Alpiste. Para Serafín. Es que uno no puede estar serio contigo. ¿Y usted tiene motivos para estar serio? Gracias a nombre de Serafín. De nada, Serafín. ¿Y qué tal? ¿Cómo terminaste todo de noche? Natacha. Me atraes mucho. Me encantas. Me gusta verte, Natacha. Me gusta escucharte. Me gusta saber que estás cerca a mí. Yo no lo odiaría por eso. Me odiaría a mí si... si correspondiera ese sentimiento. ¿Acaso tú no sientes lo mismo? Natacha. ¿Sí? Te estoy preguntando que... ¿Qué? ¿Cómo terminó toda anoche? Bien. Normal, normal. Aunque ya me dice la respuesta, quiero volver a... a escuchar lo de tus... labios. ¿Vas a salir conmigo esta noche? ¿Sí o no? ¿Qué dijiste? Que sí. ¡Que sí! Ponle más, ponle más. ¿Tiene hambre de la vida? Sí. ¿Qué pasa? No sé. Espérame que un momento. Sí. ¿Pero por qué lo hiciste? Hubiera sido terrible si descubren quién es ese hombre. ¿Te das cuenta en el lío que te estás metiendo? Ay, bueno, tampoco es para tanto. Una persona que vino a verme y... y que solamente se equivocó de día y de puerta. van a pensar que es algo tuyo. Hubiera sido peor si descubren a Teresa. ¿No te molesta que... que a mí me incomode eso? ¿Y por qué te va a incomodar? Es igual a lo de Sally. Ella está en tu casa y duerme allí. Pero tú y yo sabemos que no pasa nada. Tenemos la conciencia limpia. Tú ayudas a Sally y yo ayudo a Teresa. Sí, tienes razón. Tú ya sabías esto, ¿no? ¿Lo tenías todo planeado? No. Cuando salí vi lo que pasaba y pensé que era lo mejor que podía hacer. ¿Crees que te echen por esto? No creo. Dime, ¿lo que ha pasado cambian algo los planes de esta noche? No veo por qué. ¿Entonces paso por ti? Sí. ¿A las nueve está bien? Sí, pero no hagas ruido. No. ¡Shh! Silencio total. Paso por ti más tarde. ¡Señorita! Dígale a los ratoncitos que hagan un vestido bien bonito para usted. Y que las calabazas las conviertan en carrozas. Que su príncipe azul vendrá a buscarla. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!